tenemos que coger para allá, los ojos abiertos de si ven un movimiento mira mira, ustedes van a ser descampados, tres a ser descampados o se suma un cuarto, cuatro van para descampados pues un poquito después van un franco, detrás de los tres, a dos o cinco metros va un franco mira allí, allí, allí los tengo enfrente, los tengo enfrente Javi, Javi, los tengo aquí enfrente, en dirección hacia el río se han movido mierda, los he perdido Javi, ¿hacia dónde estás movido? Javi, ¿hacia dónde estás movido? no te muevas que viene alguien hacia aquí tranquilo que lo estoy viendo, voy a robar huevo Bien. Quillo, vete para allá y cubre el canal de Temporal Camino. Por ahí no vas patas, así y así. Enrede esto que no te vean. No te vean. Y yo intentan entrar rodeándonos por la parte sur. No me entero, no me he enterado qué dices, Javi. Ya, ya. Está el chiquillo y estoy yo pendiente. Chiquillo, ¿dónde vas? Ponte ahí, que no te colgas. Que yo te venga conmigo, coño. Y nada, tío. Estaba. Sí, yo, pero que me aguantan a la posición. Y ya aquí me van a matar, tío. Muerto. Coño, tío. Chiquillo, pero cómo te va a venir encima mía para delatarme la posición. Chiquillo, pero muévete para delatarme la posición. Chiquillo, pero muévete para delatarme la posición. No, 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 no. No hay nadie todavía muerto, todavía no hay nadie muerto, se volvió para que rollo me hayan matado el primero, ostia.